No vas a estar en un diario No vas a andar Soles a patas No hay tapas de presente En un carro te olvido Antes de la clara De una estación del tiempo Decidido a rodar Run, run se fue Para el norte No sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños De nuestra soledad ¿Qué me dice? Ya los tres días cartas con letras de coral Me dicen que su viaje se alarga más y más Se va a pantufa a gastar Sin dar una señal Y cuenta una aventura Que paso a rapear Ay, 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 ay de mí Oye Está el azul de zapato Violeta, parra Pictor, jara, presente Oye Que pa' la pampa Que pa' la pampa Te vas Y me dejas sola Trita y desconsola Y que pa'l norte Y que pa'l norte Te vas Y me dejas sola Recordando el azul Y que pa' la pampa Que pa' la pampa Te vas Y me dejas sola Trita y desconsola Y que pa'l norte Pa'l norte Te vas Y me dejas sola Recordando Ese momento Que contigo yo pasé Toda esa noche Que en tus brazos soñé Poemas, canciones Que nunca olvidaré Tampoco olvidaré Las veces que contigo me volé Ahora caminaré Sola donde contigo caminé Alucinaré Que en la calle te encontraré Pero, negra, no te esperaré Porque mi alma entera Contaminaste Y te lárgate Y te lárgate Sin ningún argumento Te parro un toncito Y cuando lo siento Me deja Sin melodía Y sin aliento Te vas con el viento Y me dejas sufriendo Que pa' la pampa Pa' la pampa Te vas Y me dejas sola Tweetie de consola Y que pa'l norte Y que pa'l norte Te vas Y me dejas sola Recordando Que regreses Rurru Es lo que yo más anhelo Porque dejaste mi corazón En el suelo Extraño tus ojos Extraño tu pelo Y esos besos Pon sabor a caramelo Oye, mi cielo Pa' mis penas No les consuelo Eres el moreno Con el alma De hielo Pensando en ti Toda la noche Me desvelo Para que te fuiste Si tú sabes Que te quiero Que pa' la pampa Pa' la pampa Te vas Y me dejas sola Tweetie de consola Y que pa'l norte Tú te vas Te vaya ya Que pa' la pampa Que pa' la pampa Te vas Y me dejas sola Tweetie de consola Y que pa'l norte Y que pa'l norte Te vas Negro, me tendiste una trampa Me ilusionaste Y ahora te vas Pa' la pampa Explícame Por qué De mis brazos Te arrancas Le grito de arranca De mi corazón Dejaste una herida estampa